Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar Aquel agua tan fría y tu forma de nadar En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Yo secaba tus manos y mirabas una flor Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Nuestro amor en el río, tú también me querías La, 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 la... La, 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 la... Escucha, hermano, la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Si en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando A ser hermano Ven, canta, sueña cantando 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 Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer Aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí Y es difícil olvidar que te perdí Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar Otra vez a mí, para revivir aquel amor Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar Porque solo yo te quise de verdad Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar Otra vez a mí, para revivir aquel amor Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz La, 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 la